hola chicos y chicas de youtube yo soy jugon omegat y nos encontramos en yo mentiras como estais viendo pues hago la parte de esta serie de que se llama de sui moderador en yo mentiras pero con hacks en fin chicos ya veis como tengo los iconos porque me los he comprado en la tienda esta de aquí que por cierto me gustan bastante me compre aquí este aquí me compre la nave aquí me compre el ufo y aquí el robot y aquí dos arañas en fin chicos espero que apoyéis mucho esta serie y vamos pues a hacer otro yo creo este nivel para pues para ratearlo en fin chicos este nivel voy a intentar hacerlo bien y voy a intentar hacerlo bien así que bueno chicos podéis ir dejando vuestro like si queréis para que siga con esta serie así que bueno chicos si queréis que continúe con esta serie simplemente darle darle al botón de likes y y ya estaría me haría muy feliz que que todos vosotros os escribáis al canal y activéis la campanita así que bueno chicos estamos creando aquí nuestro nivel a ver qué tal queda vale entonces aquí voy a tener que hacer así aunque no sé si se va a poder voy a intentarlo a ver otra vez no creo que no se puede vale pues hacemos así lo borramos todo y hacemos así lo ponemos aquí a la derecha aquí ponemos pues pinchos vale por aquí yo que se le ponemos un un propulsor de estos chicos si si veis que me trago bastante es que la verdad es que no sé que que puedo decir lo único que puedo decir es que que os suscribáis al canal básicamente y que dejéis vuestro like esto aquí, esto aquí vale estoy haciendo para que quede bien vale entonces esto iré hacia aquí y iré hacia aquí y entonces pues ya vale genial vale ahí te chocarías y entonces pues vale entonces aquí pues habría una nave no un robot, un robot ahí había un robot y aquí pues yo que sé pues pues hago así así hago así y vale espérate este lo pongo aquí un poco más abajo y aquí pues voy a poner pues pinchos vale entonces después de acabar este nivel pues lo ratearé y ya estaría yo creo que o sea este vídeo va a ser bastante corto básicamente pues por eso vale estamos aquí este vídeo va a ser bueno va a ser corto vale vale entonces aquí pues pondría así vale pero que he hecho espérate y lo puedo poner así vale 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 es que no está quedando muy bien vale espérate vale esto iría aquí y pues ya estaría más o menos un poquito una parte del nivel ya estaría por aquí un poquito de nivel como veis ahora tengo un nuevo efecto de muerte que es el que se compra en la tienda vale vale este nivel va a estar un poco un poquito complicado vale es que vale es que voy a tener que hacerlo justo a la perfección vale ya estará pues ese sería el nivel y ahora pues no lo voy a dejar ahí evidentemente ahora pues aquí pondré un cubo o si voy a poner así vale espérate a lo mejor voy a tener que poner aquí arriba vale entonces aquí iré poniendo pinchos y pues lo ratearé pues yo que sé vale y ahora pues pondré aquí tres pero con pero haré así vale aquí está un poco más arriba vale y ahora de seleccionar y este pues lo no lo puedo poner uno pues más arriba y aquí pues pondré uno de estos entonces pues quedaría así el nivel quedaría así más o menos que tampoco hace falta y creo que pondré un pincho así pequeño pero no sé si debería ponerlo o qué aquí voy a poner esto por si acaso me caigo entonces chicos vamos a hacer este este nivel y ya está y luego pues haré otro vídeo haré otro vídeo pues rateando niveles vale pues mejor no toco esa la robe vale vale ahí va vale pues creo que hay que que hay que quitar la cosa esta de aquí no esto no eso no vale ya está ay por qué lo hemos saltado ay pues mira esto es una nueva táctica vale 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 ahora sí vale pues este ha sido nuestro nivel le voy a ponerle un normal y aquí pues voy a hacer así vale aquí está ah que tiene un dislike ah que bien pues yo le doy un like le queda así un dislike que vamos a de este pues ya le daré yo dislike pues yo que sé le ponemos demon le ponemos demon le damos a ratear le ponemos así le damos aquí he dicho y pues ya estaría el el demon puesto si es que se carga vale ya está y ¿por qué tengo dislike si ya le doy un like? bueno este este lo voy a eliminar anda que es de enigmar y como lo deleteo a ver nada adiós de enigmar en fin chicos le voy a poner extreme demon pues yo que sé porque puedo en fin chicos espero que os haya gustado todo mucho este vídeo sinceramente que lo apoyéis con likes aunque espérate le voy a poner este para pasármelo ahora y llevarme el demon jiji me voy a pasar ahora para llevarme el demon o sea me lo paso en easy me llevo el demon y ya estaría ahí va uy pues me han dado orbes eh bueno normal que me den orbes si está verificado vale pues voy a hacer el truco ese pero que porque me salta tan poco vale ya está ya está vale pues ahora lo pongo en demon y ya estaría y rateamos unos cuantos niveles más vale lo pongo en demon ya estaría algo así eh ya es extreme demon en fin chicos por el momento este ha sido el video de hoy mirad la cara esa de insane y aquí pues tenemos más hay un montón ojo goditer que lo tengo en extreme demon eh ojo goditer ojo ojo que me paso goditer eh en verdad es el no clip bueno ya lo estaréis notando eh lo voy a bajar un un poco el volumen como un amigo mío que me dijo que bajara el volumen del del juego para que se escuchara a mi mejor eh pues le hice caso y ya está pero no me he dado mucha cuenta ahora vale entonces ahora hacemos así me voy a pasar goditer me voy a pasar goditer luego el video lo veré a cámara lenta para ver como me está quedando tengo que hacer la curva perfecta bueno pues no bueno esa curva la he hecho bastante bien eh vale que bien vale pues nos hemos pasado goditer increíble es que de verdad me he pasado un extreme demon que ha sido increíble yo mismo le doy like y es que de verdad ojo aquí tenemos a aquí tenemos a ¿cómo se llama? este a nexus madre mía nexus ¿qué haces aquí compañero? y al original pues evidentemente es este es un auto pero yo le voy a poner demon ya está no un easy demon no bueno da igual pues es un easy demon pero tiene la canción de strulor supernova que no sé la verdad porque la tiene en fin chicos espero que os haya gustado mucho este video que compartáis este video con vuestros amigos así que adiós chicos adiós adiós